Todos los idiomas. Don Dimitri. Bienvenido, Don Dimitri. Grande, un aplauso para... Buenas tardes. Don Dimitri. Gracias, muy agradecido. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Oiga, dígame una cosa, ¿es efectivo que usted realmente habla 59 idiomas? Bueno, 59 idiomas, más algunos dialectos. Debo decir que a los dos meses ya yo decía Gu en inglés, francés, alemán, ruso. Incluso aprendí el alemán cuando me vi enfrentado al pecho de mi madre, aprendí el teutón, inmediatamente. En el teutón, claro. Oiga, usted domina muchas lenguas. ¿Hay alguna lengua que todavía no domine? Sí, hay una que es la de mi suegra, que es imposible que la domine. Imposible. Bueno, yo quería contarle que nosotros hemos invitado... ¿Sabe cómo se dice mi hijita rica en italiano? ¿Mi hijita rica en italiano? No. Bolosco. ¡Bolosco! Muy bien, gracias. Bueno, ya, quiero contarle efectivamente que nosotros hemos invitado a nuestro estudio algunos amigos nuestros que dominan distintos idiomas para verificar si usted efectivamente habla lo que usted dice que habla. No, sí, da, da. ¿Se atreve el desafío? ¿Se atreve el desafío? ¿Vamos a presentarle? Se atreve, qué bueno. ¿Cómo le está yendo con el chino usted? Con el chino... ¿Sí? O sea, con el idioma. ¿Con el cantonés o el mandanil, digamos? Bastante bien. Bien, perfecto, estupendo. Entonces, porque nos acompaña... Es Do Fu Man Kent, que justamente... ¿Fu Man Kent? Viene de China, ¿no es cierto? Ahí está, justamente. Adelante, señor, con su pregunta, por favor. Él no ha preguntado nada. Lo que pasa es que tiene flatulencia en ese momento. Quiero preguntarle al señor... ¿Cómo decir en chino, juego de azar? ¿Cómo se dice en chino, juego de azar? Juego de azar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Señor, juego de azar. En chino se dice, Ahora quiero preguntar cómo se dice en chino, director de orquesta. Esa es fácil. Director de orquesta en chino. Director de orquesta en chino, señor, se dice... O si usted quiere, holacio. Ahora, otra pregunta, señor, más simple. Quiero que usted me diga, si le gusta el mongoliano. No, es muy picante. No, el mongoliano. ¿Qué significa esto para usted? Por la chile, usted lo ha ayudado. Él ha dicho que está muy contento en Viva Lunes. Que quiere ser la... Especialmente a la orquesta y a todos los integrantes del público. Perdón, señor, no quiere decirle, usted es más falso que por Lolo casado. Señor, última oportunidad le voy a dar a usted, pero le voy a dejar la posibilidad de que usted diga, si sabe algo en chino. Sí, sí, ¿cómo se dice electrodoméstico? Electrodoméstico en chino. Ah, a ver, difícil. Samsung. Ah, bien con todo. Bueno, bien con toda cara. Gracias, amigo de China. Está bien, está tranquilo, relajado, porque también... Gracias. Tenemos invitado a un amigo, Moskovita, que viene de Rusia. ¿Qué está diciendo? ¿A usted le está hablando? Acabo de decir, hola. Hola. Estoy un poco nervioso, sí. Perdón, después de que perdié, señor. Señores políglotos. Políglotos, sí, glatos. ¿Qué querrá decir en otro idioma? Digamos ahora, jaguar you. Tú ser jaguar, el jaguar, jaguara. Somos los jaguar de América Latina, Chilean. No, 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 no. No, no, no. Jaguar you, no, no, no. Perdón, última pregunta, señores políglotos. ¿Cómo se dice peluchero en ruso? Ah, sí, sí, lo sé. Peluchero en ruso. Sergéi. ¿Ah, Sergéi? Pris-diet. Sergéi, Pris-diet. 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 Por último. Eh, estimado, ¿cómo era su nombre? Dimitri. 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 Está que Dimitris. Tenemos también un personaje que vino acá. Nació en Stuttgart, Alemania. Él es hijo de madre alemana y padre norteamericano. Lo vamos al señor, lo vamos a recibir al señor Deter Hent. Deter Hent. Una, una... Hei! Guten Abend, meine Damen und Herren. Treten Sie näher ran. Hier werden Sie genauso betagelt wie nebenan. Heute Abend ließ es für mich eine große Ehre, hier in diesem wunderbaren Fernsehprogramm zu sein. Es lebe der Mondtag. Und ich mag dir ein paar Fragen an den Herrn Poligl unterstellen. Eines Tages an der Schenke erzählte einer seine Schwenke. Er erzählt von Stuttgart Sturz. Plötzlich ließ er einen Zahn mit einem Mann. Da beschwert sich die Gäste raus mit ihm, das Werdmeste. Kaum hat man ihn rausgeschmissen. Hallo, wo die Türe schaut, ob schönes Wetter war. Haben Sie verstanden? Comprendo? Eh, ¿qué le dijo? Oh, no comprendo. No hablo yo extraterrestre. So hablan yo alemán. Usted sabe qué quiere decir en alemán? Fuga. Ah, sí, sí, sí. Fuga. Chefa. Nein. Fuga en alemán quiere decir apreten Rachen. Apreten Rachen. ¿Y cómo se dice en alemán agua caliente? Agua caliente? No, no, no. ¿Sabe? No. Herr Vida. Vida, el vida. Está bien. Y ahora sí quiero ver este idioma muy fácil para usted, que sabe, 58 idioma. 59. Este se llama, ¿qué quiere decir en alemán? Políglota. ¿Cómo se dice en alemán agua caliente? ¿Qué quiere decir en alemán agua caliente? ¿Cómo se dice? ¿Fraude? Ah, sí, sí, sí. Copeba. No, señor. Usted, última pregunta, señor. ¿Cómo se dice en otro idioma? En árabe, ¿cómo se dice regular? Mahoma. Regula. Es festigoso, señor. Es festigoso. Usted no sabe nada, señor. Pero yo le diría. Yo quiero preguntar a usted. ¿Sabe lo que significa niet? ¿Qué significa niet? ¿En alemán? No. No, 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 es no. Ahora no. Ahora no. Asiento, por favor.